La que está feliz de la vida es la cantante mexicana Thalía, ya que gracias a sus años de carrera y los millones de seguidores que tiene en redes, aunado a su gran talento, actualmente es la cantante mexicana con más vistas en sus vídeos en la plataforma digital YouTube. La intérprete ha alcanzado 3 billones de visitas en estos últimos años gracias a sus vídeos de los temas que han sido del gusto del público, como su más reciente vídeo, lindo pero bruto, a dueto con la cantante Lali, que tiene más de 24 millones de vistas. Así que, los éxitos para la señora Motola no paran y ella feliz de compartir con sus seguidores quienes sin duda han sido parte del éxito a lo largo de estos más de 40 años de trayectoria artística. ¡Gracias!